A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy viernes 17 de diciembre. Bienvenidos. En medio de un aparente atraco, asesinaron la mañana de hoy viernes 17 de diciembre de varios impactos con armas de fuego a Omar Tobías de aproximadamente 33 años de edad. La víctima trabajaba aquí en esta empresa ubicada en la diagonal 20 con calle 30 del barrio Sabanas de Valledupar. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este caso. Se sabe que la víctima pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. A través de un comunicado, la Confederación Indígena Tairona respaldó a Sarguaguico Torres como cabildo gobernador del pueblo arhuaco. Esta decisión se tomó luego del encuentro de la delegación de la Corte Constitucional con los mamos y autoridades de dicha comunidad. Allí asistieron alrededor de 5 mil indígenas que respaldaron el derecho a la autonomía, autodeterminación y autogobierno. Con el fin de fortalecer el turismo en la capital del Cesar, hoy entra en operación la nueva ruta aérea que conectará a Valledupar con Medellín, la cual es operada por la Aerolínea Zarpa. Con tres vuelos semanales, los días lunes, miércoles y viernes, estimamos transportar el primer año alrededor de 6 mil viajeros y esperamos poder seguir incrementando las frecuencias hasta llegar a un destino que ofrezca frecuencia diaria. Televidentes los saludo desde el barrio El Edén, donde sus habitantes reciben con beneplácito la adjudicación para la pavimentación de las vías del sector de parte de la Gobernación del Cesar, con un presupuesto aprobado de 1.176 millones de pesos. Para la comunidad y para el bienestar de toda esta zona de lo que es La 27, con Nando Marín, Villa Jaidí, Chiriquí, que realmente necesitamos en esta vía unas buenas vías que nos ayuden a deshogar el barrio. Desesperados se encuentran los familiares del señor Geo Bermina, de 79 años de edad, quien salió de su vivienda ubicada en el barrio Los Fundadores el pasado 9 de diciembre y se encuentra desaparecido. Ellos solicitan la ayuda de la comunidad vallenata para encontrarlo. No sufren ninguna enfermedad mental. Le pido a la comunidad, en general, que si llegan a tener alguna información, se comuniquen a los teléfonos 317-322-5680. Con piedras y armas blancas, varios jóvenes se enfrentaron a las autoridades policiales luego de un procedimiento realizado en el sector de Nando Marín, en Valledupar. Un video aficionado muestra a varios jóvenes intentando atacar a los uniformados, quienes tuvieron que hacer disparos al aire para que esto no se saliera de control. Este hecho de intolerancia dejó dos personas heridas. Una persona resultó herida en medio de un intento de hurto a un establecimiento comercial ubicado al norte de Valledupar, cuando su propietario, al tratar de defenderse, disparó su arma traumática, pero no impactó contra el ladrón, sino a uno de los clientes que estaba en el lugar, hiriéndolo en la región posterior toráxica. Por otra parte, las autoridades analizan las cámaras de video del sector para dar con el paradero del delincuente. Cinco medallas, entre ellas una de oro. Obtuvo la delegación del Departamento del Cesar de Panatletismo durante el Campeonato Nacional Abierto de esta disciplina realizado en Ibagué. Así es más sabroso que nuestras locuras, solo queden entre tú y yo. Oiga, tremenda canción que nos trae aquí los compadres Manuel Fiero y José Rodríguez, excelente tema musical, apenas para fin de año compadre. Esta canción la compuso Sergio Gélez y Oscar Palacio. Sergio Gélez, sobrino de Omar Gélez, actual acuñero de Omar. De nada, yo saludo a la nevada. Ponte pila que estoy que está yo saludando a Primero de Mayo. Mi gente, aquí les tengo a todos ustedes al Jova Flow, el pionero de la champeta griolla. Pal mundo, mi hermanito, bienvenido a CNS Noticias. Valladolid es puro vallenato city, pero donde está la champeta, que no la escucho casi por allá. Digo, me voy a meter al valle fuertemente con una champeta. Un pequeño homenaje a los barrios más champetuos de Valladolid. Y así nació Basile para los barrios, que es lo más pegado. No como de cuento, no como de nada. Yo saludo a la nevada.